A la una, a las dos y a las tres ¡Soy Limón! ¡Soy Limón! Soy cultura, soy ritmo, soy limón Soy trabajo, soy progreso, soy limón Soy deporte, soy esfuerzo, soy limón Véanos de lunes a viernes a partir de la una de la tarde por Canal 67 de Cabletica Soy Limón, tu programa de televisión en vivo Te invita a Canal 36, el corazón del Caribe Síguenos en Facebook, Soy Limón ¡Soy Limón!